Hola, hola mis amores, saludos, Dios me les bendiga, bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente al canaria de un video más. Me presento, mi nombre es Edna y es un placer para mí saludarles. Les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho para que así formen parte de esta familia. Mis corazones, en el día de hoy vamos a estar trayendo la decoración de primavera-verano de este año 2023. Ya arrancamos con las decoraciones de esta temporada. Vamos a comenzar con la entrada y voy a estar trayéndoles dos ideas. Les voy a estar trayendo el color que voy a estar utilizando que es el verde menta y también les voy a estar trayendo una idea con el color rosado por si les gusta este rosado. A mí me gusta muchísimo el rosado, así que por eso voy a estar trayéndola en color rosado. Usted puede variar con el color que a usted le guste, pero por lo menos en lo personal a mí el rosado me gusta bastante y quería traerle una idea con ese color. Así que nada, mis amores, sin más hablar, vamos a comenzar con la idea número uno. Y mis amores, vamos a comenzar con la idea número uno y estuve añadiendo lo que es esta lámpara. Esta lámpara me gusta muchísimo porque tiene tres tonalidades, como pueden ver. Si a usted le gusta clarita, le gusta un poquito más subidita o le gusta simplemente el tono suavecito, pues mira, ahí tiene para su gusto. Le vamos a estar añadiendo también lo que va a ser este hermoso ginger. A mí me encanta porque es un ginger bastante alto, como pueden ver. Y cuando uno le añade las espigas o cualquier tipo de flores, simplemente al usted añadirlo, pues se va a ver bastante abultado porque el hueco de la parte de arriba es bastante angosto. Y le vamos a estar añadiendo ahora estas cherry blossoms. Estas yo las estuve consiguiendo en Amazon. Les estaré dejando el link de cada cosita que estuve utilizando en esta decoración ahí, por si a usted le interesa. Como puede ver, ¿viste el abultado que queda? A mí me encanta, se ve súper, súper linda. Y este color, preciosísimo. En este lado de acá, voy a estar añadiendo estas dos bases. Ya usted me las ha visto anteriormente. La he usado varias veces, pero es que me encanta como se ven. Estas las voy a estar añadiendo en este lado de acá. Y al frente de la base, le voy a estar añadiendo esta otra basecita. Esta, que ven aquí, que me gusta muchísimo. Esta yo la estuve consiguiendo en Homewoods y tiene aquí el precio. Y dentro de esta, simplemente le voy a estar añadiendo estos dos ramitos que ven aquí. Miren cómo se ve. Simplemente eso es lo que voy a estar añadiendo ahí. Y le vamos a estar añadiendo, díganme si esto no está precioso. Miren qué belleza. Estas yo las estuve consiguiendo en TJ Maxx y aquí está el precio. Y vamos a estar añadiendolo en esta área de Husky. Miren qué hermoso. Y como último, en este lado de acá, vamos a estar añadiendo esta belleza de huevito. Esa, miren el precio. De Homewoods. Miren qué hermoso. Este lo vamos a estar añadiendo aquí, al ladito de la lámpara. Y eso sería todo con la idea número uno. Miren. 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 y para la segunda idea vamos a estar utilizando una bandeja en esta área de aquí no vamos a estar utilizando como ven ninguna lámpara para darle una opción sin ellas que podemos utilizar esta bandeja aquí y encima vamos a estar añadiendo este hermoso aquí le voy a estar añadiendo la tapita por este lado de acá vamos a estar añadiendo estas hermosas espigas o ramitas que las pueden conseguir en la tienda de hobby lobby añadimos aquí en este lado vamos a estar añadiendo este hermoso conejo ese es de home goods y lo vamos a añadir en esta área de aquí en esta área de aquí y le vamos a estar añadiendo este collar decorativo pero usualmente uno se lo pone en el jarrón pero no se lo voy a poner a jarrón se lo voy a poner en esta área de aquí al ladito de el conejo para que linde de esa manera en este lado de acá vamos a estar añadiendo estos dos candelabros en estos candelabros vamos a estar añadiendo estas hermosas velas y como pueden ver prenden con el control de este otro lado vamos a estar añadiendo estos libros decorativos aquí y en esta área de aquí simplemente vamos a añadir esta flor con estos huevitos y eso sería todo y ahora sí les voy a estar mostrando cómo se ve el resultado y 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 bueno mis amores hasta aquí ha llegado el videito del día de hoy espero les haya gustado si es así no olvides suscribirse compartir darle ese dedito arriba presiona la campanita para que así youtube le notifique cada vez que yo suba un vídeo y así no se pierda ninguno de los vídeos que estaremos subiendo se estaremos subiendo una serie de vídeos para ahora para primavera y no se lo pueden perder mis corazones también les invito a seguirme por mis redes sociales se las estaré dejando a la parte de abajo en la cajita de información para que así estemos un poquito más comunicadas ya que haya su contenido un poco más seguido y me gustaría conocerlos un poquito mejor y nada mis amores será hasta el próximo vídeo dios me los bendiga hoy mañana y siempre bye bye